Que no has subido. Que sí, una vaga, ¿vale? Y una matada. Ay, ay, nos estamos entendiendo ya, por fin. Hemos parado en un pueblo que se llama Ibdes, con B-I-D-E-S, porque vamos hacia las hoces del río Mesa, y hemos visto un cartelito marrón de estos de Sitio de Interés, que ponía Gruta de las Maravillas, está cerrada, pero al lado hemos visto que hay un sitio, que es un salto de agua, y es una cascadita, que chulo es esto, ¿no? Esto es como un pequeño urbaneja del casco, y yo, mirad. ¿Veis el río? Que viene por aquí súper tranquilito, así que no parece nada del otro mundo. Sí, ahí se ve que lleva agua, pero, madre mía, la que lía esto en un momento. Después de enseñaros las cascaditas esas, hemos llegado a un pueblo que se llama Jaraba, Jaraba, que aparte es conocido porque tiene, no son dos o tres balnearios, y habíamos visto un cartelito marrón con cámara de fotos, de estos de Tienes que ir, y estamos por la hoz del río Mesa. Esto está súper guapo, es chulísimo, pasa que va la carretería así metida en un cortado, el río va al lado, hay una zona, el senderismo, sí, es un camino que va bordando el río, está muy chulo, y luego aparte hemos visto otro cartel marrón, que ahora damos la vuelta y creo que lo vamos a acercar, que ponía Barranco de la Hoz Seca, que además tiene pinturas rupestres. Desde aquí, tú on trip, quieres dar las gracias al ayuntamiento de Jaraba. Tú también, que tú eres el más matado. Y a turismo de Aragón. Y a turismo de Aragón, de Aragón, por hacer una ruta de los matados, para nosotros, que vamos a hacer mañana, porque son las 7 de la tarde, y está ahí que si nublado, que si llueve, que si no llueve, la vamos a dejar para mañana, prometemos hacerla. Es una ruta que nos apasiona porque pone, os lo voy a leer, porque pone duración. El sendero de la Hoz Seca. Mañana vendremos, aparcaremos aquí, hay una furgua ahí atrás, bueno, yo creo que por aquí más o menos podremos dejarla. Es un sendero que se tarda en recorrerlo unos 40 minutos, y al loro. Dificultad. Nula. Nula. O sea, es la auténtica ruta de los matados. Desnivel. Inapreciable. O sea, yo creo que esto... Llegaremos con un egipcio o algo. Está hecho para nosotros. Y lo que se ve, creo que es un santuario, se ven, bueno, así como unas especies de corralitos, los desfiladeros del barranco y pinturas rupestres. Así que, bueno, la verdad es que si quieres la ponemos así, son 40 minutos, ¿nos animamos o qué? ¿Ahora? Luego me dice, no, dale las gracias tú que yo como matado, yo no soy tan matado. ¿Qué? ¿Pasas? Ya se verá, ya se verá. Bueno, si lo veis ahora es que ha sido hoy, si no, pues es que el matado este no ha querido hacerla. La rubia me ha herido en el orgullo. Le he engañado al matado, jefe. Me voy a hacer la ruta dos veces. Que yo pensaba que era 40 ida y 40 vueltas, y es que son 40 ida y vueltas, entonces ya le he dicho, es de ultra mega matado. Esto es un kilómetro y 25 minutos. Esto nos ha engañado, esto nos ha engañado, porque las pinturas rupestres están a 43 minutos. No, pero por aquí está el mirador. Claro, pero eso te sube hasta arriba. Pero eso no es desnivel plano, vamos por aquí. Aquí tenéis la reina de los matados. Vamos por el planito. Vamos para abajo. Sí, vamos para abajo, yo creo, ¿no? Porque si el desnivel es inapreciable, yo allí ya lo aprecio. Ahí no llegaste ni a la primera curva. Perdona, pero si tú eres más matado que yo. Es bonito, ¿eh? Es bonito. Esto es una ruta como Dios manda, esto es la auténtica ruta de los matados. Las distancias vienen en metros, pone 230 metros, eso es genial. Y luego mirad la inclinación que tiene. Es inapreciable. Es muy chulo el sitio, ¿eh? Súper bonito. Este barranco lo formó un antiguo río que venía por aquí y es un río que ya se ha secado, que era fluente del río Mesa. Y pues ahora por lo que se ha quedado, pues un paseíto muy agradable por aquí, por el monte. Y muy transitado, ¿eh? Escuchando los pajaricos. Hemos visto ya bastante gente. Que viene la gente de por aquí, pues a ver, normal, te voy a usar un paseíto. Y también, en teoría, hay una zona que puedes entrar con el coche porque va acceso, que hemos visto que hay como unos huertecillos y tal. O sea, que la gente por aquí tiene acceso a fincas. Aquí hay rodadas. Sí. Cuando veníamos por aquí, por la carretera, hemos visto que, a ver, aquí la zona tiene el terreno, tiene muchas oquedades, pues es terreno cástico, que es fácilmente... Seguimos con cástico, la palabra del canal del último mes. Nos gusta cástico, nos gusta... Floculante. Electroválvula y nos gusta floculante. Vale, pues un terreno cástico que se moldea fácilmente con... Erosia. Erosia, con la acción del agua y del viento. Y hemos visto que muchas de estas oquedades tenían así muritos aquí por delante. Bueno, pues acá vamos a ver, tuvo un trippy en forma, que eran como, digamos, como unos establos, comillas, comillas, para reguardar el ganado. Como tienen así la oquedad, están techados, pues para cuando hacían mal tiempo ahí se podían quedar el ganado. También tienen una parte del aire libre y algunos de ellos, los pastores, los dividían en zonas por si metían al burro en una zona, los corderos en otra y el resto de las ovejas en otra. ¿Para qué? Pues para que los corderos no hiciesen cochinadas con las señoras ovejas. Y también había otra parte donde vivía el señor... No, no vivía, se resguardaba. Se resguardaba eso. Hemos llegado a otro de los corralillos, estos tienen un nombre, vamos a ver cómo se llama esto. Algo con J es. Aprisco, sí, con J. Con J se llama el pueblo que se llama Jarabá. Que los apriscos estos, ya hemos dicho que son para guardar el ganado y esto debido a que esta zona siempre ha sido una zona de transhumancia, de una cañada aquí, conducida al ganado y se tenían que parar a descansar, descansaban en estos sitios. A día de hoy todavía se sigue utilizando esta vía como paso de ganado y en el caso de que veáis algún aprisco de estos que tiene la puerta cerrada, no entréis porque está bien. No sé si podéis ver, ese es el camino que seguíamos, aquí estoy yo. Estamos en la inclinación, pintura de rupestre, se pone para acá algún gracioso atachado los metros que quedaban y el tiempo y ha puesto no subir. Ha puesto no subir. Pero ya que estamos aquí nos vamos a sumar aquí un poquito más para arriba, la verdad es que aquí ya empieza sin clino y vamos a ver si vemos las famosas pinturas rupestres que lo mismo nos estamos perdiendo ahí unas maravillas de la vida. Esta subida se convalida con París. Esta ya empieza a ser olímpica. Acabo de descubrir una cosa, Miguelito da pasos de Hobbit. Es que si me he quedado yo sin batería en el micro pues no nos estamos turnando. Mirad, sus pasos son de... Mis pasos son de... 54 centímetros. Y los de ellas son de 78. Flipa fuerte. Claro, pero yo he caminado 9,9 kilómetros y tú 9,1. Claro, porque yo no he ido a ver las caratarratillas de la ruta del agua, listo. Hombre, hay 800 metros no me he hecho yo ahí. Yo creo que era. Ha estado mucho tiempo sin mí. Me echabas de menos. Anda. Hemos subido eso, ahí veníamos, hemos subido eso y ya estamos sentados en un banco. Yo cuando estábamos ahí abajo he dicho que haré ese banco ahí arriba. Bueno, pues lo he puesto perfecto. Ya no hay escalones. Yo creo que no he subido ni a las pinturas rupestres. Yo he ido a la cascadilla esa, tú te subes a las pinturas. Que no creo que puede pasar algo que en las cavernas esas pueda haber un oso o cualquier cosa. Sí, o Pedro pica piedra, lo mismo está. Venga, vamos. No quiero. Vamos. Nos has matado jefe. Es que nos han engañado porque han dicho desnivel inapreciable, dificultad nula. Pero esas no eran las pinturas, yo creo. tenéis que ver una cosa. ¿Veis cómo está la suela de mis vans? Bueno, pues el terreno es pedregoso y me lo voy clavando todo. Es que es muy matado, de verdad. Es muy matado, muy pupas y muy llorón. Al final soy yo la valiente del canal. Sí, 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 te lo cedo, sin problema. Ahora es cuando pones un extracto del vídeo de las pasarelas. No, no, del chorro, del chorro. del chorro. ¿Qué te hacía falta? El palo de gandas. El palo de gandas para cruzar un río. Mira el buitre. Sí. ¿Cómo planea, eh? Vamos, ¿quién fuese buitre? La rubia me ha abandonado. La he hecho de la reina de los matados. Se ha quedado por el lago bro y se ha quedado por ahí abajo. He hecho que la hoja que está aquí arriba. El sitio mola mucho. Subes hasta arriba de la hoja. Se ven los buitres pasar súper cerca y yo creo que estoy llegando porque ahí atrás se ven unas vallas que suponemos, bueno, supongo yo, porque la rubia aquí no supone nada, que no está. Que ahí estarán las pinturas y las tendrá un poquito protegidas. Aquí en el cartel informativo que hay al lado de las pinturas dice que las encontró un vecino en el año 2009 por casualidad son cinco las que hay. Yo lo siento, estoy mirando a la pantalla, no estoy mirando a la cámara, ya no estoy acostumbrado a grabar con el móvil y se me va a la vista. Y son cinco pero es que no se ve nada bien el cartel lo que pone está un poco descolorido y no sé muy bien lo que representa. Voy a ver si lo veo y os lo digo. Vale, pues según lo que pone aquí en el panel informativo tiene una antigüedad de 7.000 años el primero que se ve ese es una cabra y el último que vea el que se llama esa a la derecha ese representa un arquero y las otras es que no consigo verlo. Cinco figuras representan ah no, un ciervo el primero con la cornamenta un ciervo el segundo una cabra el quinto que se llama esa a la derecha un arquero el cuatro el que está al lado del arquero representa una mujer inclinada hacia adelante y a ver si consigo ver el otro es que no se ve nada bien hay una que dice que puede ser una representación arbórea que tenga relación con la figura cuatro con la figura de de la mujer pues oye una cosa curiosa 7.000 años de antigüedad en lo alto de la hoz se casta ¿Pero qué quieres que eres Clint Eastwood o qué? a ver la rubia no le ha dado la gana subir hasta las pinturas rupestres y ha dicho podríamos subir hasta la ermita le he dicho yo he cumplido con las pinturas rupestres cumple tú con la ermita y la casa del santero venga aquí pasos de hobby tú vas a venir tú aquí a darme lecciones de andar pero que yo escalaba ahí en Monteveres para enseñar las pinturas rupestres no me apetecía ya vamos a ver esto está grabado está documentado vale muy bien lo que pasó pasó y lo que no está grabado no pasó no claro vale pues había que subir ahí y yo no me apetecía ya subir y aparte ya estoy cansada me dolen los pies pero que no ha subido hasta arriba que no ha subido que soy una vaga ¿vale? y una matada ay ay nos estamos entendiendo ya por fin después de ¿cuántos años llevamos con el canal ya? cuatro y medio más o menos ahí ya acabamos de llegar a un acuerdo que nada que está chulilla si os queréis venir a dar un paseillo chulilla está en Valencia chulilla está en Valencia vídeo vídeo si os queréis venir a a dar por aquí una vueltecilla luego tanto en Jaraba como en Lama de Aragón que son los dos pueblos de aquí cercanos hay balnearios nosotros conocemos de en Lama de Aragón lo conoce ella yo ¿no? ah perdón ¿no habías ido? ¿no eras tú con el que fui? no te recuerdo que fuiste con un tal Pablo no con mis amigas y con un tal Pablo así que tenía seis años y se tiraba bomba vale y nada y eso entonces si os molan los balnearios pues esta zona podéis hacer balnearios está aquí el lago termal más grande de Europa ¿es? sí que está en Lama de Aragón a mí me da un poco así de cosas porque me parece agua estancada no tratada por el hombre y yo no me meto pero la gente se mete ahí y mi prima Lorena casi se ahoga no sé por qué porque era pequeña algo haría algo haría que nada vamos a buscar un área que hay aquí al ladito creo que en el mismo pueblo de Jaraba y si nos gusta nos quedamos y si no pues ya sabéis esto estuvo en trip si nos hará de noche por ahí buscando a las tres de la mañana ahí y acabaremos durmiendo un sembrado me coloco la fresquita de la nevera nueva vamos vamos a ver nos vamos a ver cómo está la nevera ahí yo confío en ella un montón yo confío en mogollón nuestros amigos de Croac hacen productos ay por cierto si queréis un descuento os dejamos el enlace os dejamos un enlace para que podáis obtener el descuento a nosotros nos ha llegado en nada ha sido súper rápido tres días y la verdad es que muy guay o sea que si funciona y demás si os queréis funciona súper bien funciona súper bien porque estemos juntos una cosa aquí el sereno que el Miguelito ya bueno ya lo sabéis ahora me voy a seguir con esto cortando y él lleva otras no me apetece quitarme lo del cuello bueno aquí no sé si habéis enseñado a ver pero a mí me hubiese gustado que la nuestra la de dentro en las zonas que lleva encendida estuviese a 5 grados está allá o sea 5 grados la zona de la nevera y la del congelador no es que la rubia es que yo es mi primera experiencia con la nevera chistas la rubia no ha visto la explicación y es que tiene un separador y que si la separas tienes nevera y congelador y si tienes solo un lado puede ser o nevera o congelador dependiendo de la temperatura a la que la ponga está congelada está fenomenal o sea yo creo que y la verdad es que no suena no suena a nada no está súper guay no está de verdad que no sé si puedes acercar despiertito no me la voy a acercar porque está la que guay por fin tenemos bueno hemos metido aquí un montón de cosas hay una cosa que a mí me gusta mucho es que puedes meter botellas de agua de litro y medio así una botella así de dos litros la puedes meter no tiene ningún problema así que para eso está guay porque quiera que no pues ahorra más más espacio después de probar nuestra nevera croak durante todo el fin de semana os podemos decir que estamos súper contentos con ella los que nos conocéis ya sabéis que no recomendamos absolutamente nada que no hayamos probado y con lo que no estemos contentos así que si os estamos diciendo que nos ha gustado es porque nos ha gustado de verdad no porque nos la hayan regalado que también es un puntazo gracias croak por escuchar nuestras plegarias de nuestra nevera trivalente que nos trae por la calle la amargura creo que Miguelito ya os lo ha contado la idea que vamos a tener con la nevera croak es instalarla en el garaje ponerla aquí una tablita y que nos quede bien mona y la vamos a utilizar como nevera secundaria de la furgo una de las recomendaciones que siempre nos dan cuando utilizamos neveras de furgonetas o de autocaravanas es que metamos siempre los alimentos fríos estupendo si tú llegas desde tu casa y los puedes meter fríos pero cuando haces la compra y va a estar viajando no puedes entonces nosotros lo que vamos a hacer cuando hagamos la compra irá todo a nuestra maravillosa croak y de aquí ya fresquito subirá a nuestro desastre trivalente a la que queremos un montón y a la que ya tendré que seguirle dando puñetazos por cierto si queréis ahora podéis aprovechar la oferta del descuento de croak os dejamos el descuento aquí en la pantalla también en la cajita de información os dejaremos el link para que podáis hacer directamente y podáis aplicarlo en la cajita ¡Suscríbete!